¿Por qué es tan importante el proceso de escucha? Yo vengo del ámbito de los derechos humanos, y entonces al final aquí se van encontrando disciplinas que parecía que no tenían nada que ver, y luego yo creo que al final estamos hablando casi todos de lo mismo. ¿Por qué es tan importante ese proceso de escucha, esa investigación etnográfica que Michael Young y otros desarrollaron en Londres? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con la investigación etnográfica, no es más que investigaciones sociológicas, antropológicas, de una comunidad en la que tú lo que intentes hacer es observar qué es lo que está pasando para intentar comprenderlo de una forma más profunda. No soy etnógrafo, se equivale a un etnógrafo, me dice que eso es una barbaridad, que no se explica así, pero mi interpretación de lo que es la etnografía es básicamente eso, intentar comprender lo que está pasando en un espacio humano, comunitario determinado a través de la observación durante un periodo prolongado, intentar ir sin es prioris de conocimiento, sino intentar realmente escuchar y ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué es tan importante? Porque si estudiamos los procesos de acción comunitaria, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, que los procesos de cambio son procesos muy rápidos, por mucho que pensemos que no es que para cambiar una situación tal hacen falta 100 años, no es verdad, no es verdad. Conocemos muchos procesos de cambio que suceden en periodos de 10 años, 20 años, hay otros procesos más largos, pero todos los procesos de transformación comunitaria tienen elementos en común que tienen que ver más con la parte cualitativa que con la parte cualitativa. Es decir, cuando uno analiza por qué un barrio, una comunidad, un pueblo, una zona se ha transformado, enseguida saca un montón de elementos cuantitativos y dice, mira, se tomaron todas estas decisiones, se hicieron estas inversiones, se hicieron estos proyectos, pero normalmente todos los protagonistas de esos, de los casos de éxito, te dicen que la clave estuvo en la parte cualitativa, en la parte soft, en la parte humana, en la parte... Pero nadie se dedica a estudiar eso. Y entonces todos los casos de estudio lo que hacen es estudiar la parte cuantitativa, y decir, mira, si hice esta inversión, vamos a nos caer, bla, 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 y entonces luego se intenta replicar eso en otro sitio y nunca funciona. Porque claro, como no hemos podido llevar la parte cualitativa, la parte cultural, la parte, digamos, lo que nosotros llamamos el software, es muy difícil que se produzca esa traslación, digamos, puedes aprender ideas, pero es muy difícil llevarte todo el proceso. Entonces, esta diferenciación entre lo que llamamos el hardware y el software es muy, muy importante. El hardware son las acciones, los proyectos, lo cuantificable. El software es realmente cuáles son los valores, las narrativas, la visión, que están operando en una comunidad determinada y que facilitan o impiden el cambio. Y estos elementos, digamos, no se pueden disociar del resto de elementos cuantitativos. Y cuando lo hacemos, cuando disociamos, normalmente tenemos muy buenos proyectos que han tenido un impacto muy limitado. Y esta es un poco la experiencia que tienen, no solo en el ámbito de la cooperación y el desarrollo, en el ámbito de la transformación comunitaria. Llevamos años haciendo proyectos buenísimos que técnicamente están muy bien ejecutados, con gente que está muy bien formada y luego cuando hacemos la valoración del impacto nos damos cuenta de que es un impacto muy, muy limitado. Pero claro, no lo podemos decir porque entonces no podemos luego volver a... Entonces estamos atrapados un poco en esta dinámica. Entonces, para nosotros entender esto, a nosotros ha sido muy, muy importante y saber que cuando escuchamos, y a través de la investigación etnográfica, lo que hacemos es, el proceso de escucha es intentar comprender cuál es este elemento cultural, cuáles son los valores que están operando, por ejemplo, en una comunidad determinada. Y para saber cuáles son esos valores, lo que hacemos es recoger narrativas, que es lo que hacen los etnógrafos, que es escuchar a la gente y contar historias. Y bueno, ¿y esto? ¿y tú? ¿Cómo vives aquí y tal? ¿y qué haces esto y lo otro? Y estar... Entonces, a través de esas historias, la gente te va contando y te va haciendo... Llevamos un mapa de cuáles son los valores con los que se está asociando. Y te va también contando que de cara al futuro, cuáles serían los valores con los que le gustaría asociarse. Y ese es el elemento con el que podemos decir, ah, porque los valores van unidos a una serie de narrativas, que se utilizan para contarlos, de quiénes somos y quiénes no somos, de lo que es posible y lo que no es, y van unidos a una serie de decisiones estratégicas. Es decir, cuando tomamos decisiones, las tomamos de forma coherente con las historias que nos contamos de quiénes somos y dónde queremos ir y de los valores con los que nos identificamos. Hay una gran coherencia. Lo que pasa que, si no entendemos todos esos niveles, las decisiones estratégicas que toma la gente nos parecen incomprensibles. Porque no están, digamos, respondiendo a las mismas narrativas y valores que tenemos nosotros. ¿Se entiende esto o os parece muy abstracto? Muy por los aires. Bueno, entonces, cuando hablamos de creación de movimientos de transformación, nosotros sobre todo ponemos, antes de nada, es decir, luego ya haremos los proyectos, ya haremos el hardware, ya haremos los artefactos. Pero lo más importante es conocer cuál es el software. ¿Qué es lo que está pasando? Si es una comunidad rural, ¿qué cuenta esa comunidad de sí misma? ¿Cuáles son las oportunidades, las barreras? Y vas viendo, normalmente, los sitios en los que se han transformado positivamente, ves que los valores positivos tienen más peso, mientras que hay otros sitios en los que los valores negativos tienen más peso. Y las historias que uno se cuenta a sí mismo son más negativas. Por ejemplo, en Gales, acabamos de terminar un trabajo, Gales, aunque sea Reino Unido, tiene indicadores de pobreza de los más bajos, bueno, más altos de pobreza de la Unión Europea. Y hemos trabajado en una zona que se llama Portalbot, que es una zona industrial, que, bueno, pues a través del proceso de investigación, y ahí se han invertido millones en procesos de regeneración, de cambio y tal, con muy poco resultado. Y entonces, ¿qué hemos descubierto después de estar simplemente, creo que han sido seis meses, recogiendo historias de la gente? Pues básicamente, que la historia que se cuentan los unos a los otros en ese sitio, es que el éxito es marcharse de allí. Es decir, que en las escuelas, el profesor les dice a los alumnos, tienes que estudiar para irte de aquí. Entonces, decimos, ¿cómo vamos a poner en marcha un proceso de transformación en esa ciudad, cuando lo que se están diciendo constantemente los unos a los otros, es que el éxito es marcharse de allí? Entonces, si no entendemos eso, no estamos entendiendo todo lo demás que hagamos, no lo estamos encajando bien. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el punto de partida. Y luego, la experiencia nuestra es que estos procesos, son procesos, digamos, que van increscendo. Es decir, que normalmente, cuando tú haces este proceso de escucha, esto no es un proceso que vas allí tres meses, te marchas, y ya comprendes todo lo que pasa allí. Sino que necesitas estar un periodo de tiempo muy prolongado para realmente ir al fondo y conocer realmente lo que está sucediendo allí. De forma que, si tú haces una intervención de tres o cinco años en un sitio de estas características, necesitas mantener el proceso de escucha durante todo el tiempo. No hacer un análisis al principio y un análisis al final. Nosotros utilizamos un equipo de etnógrafos, pero siempre son equipos mixtos. O sea, tenemos gente que son, digamos, con formación de investigación, de firmas académico, y luego otros perfiles que son más de expertos en emprendizaje. Y hacemos equipos mixtos. Entonces, no hacemos por una parte la investigación y por otra parte la co-creación y la aceleración, sino que el equipo es el mismo. Y entonces formamos a los dos. Y entonces los que están recogiendo las historias son los mismos que están identificando acciones. Y entonces, durante todo ese proceso, estamos recogiendo historias, y la historia es, esto viene mucho también del ámbito de los derechos humanos, cuando trabajas en situaciones de conflicto, y seguramente alguno de vosotros venís de lugares, situaciones de conflicto, los procesos de escucha, digamos, necesitan también un periodo de tiempo de forma deliberativa. Es decir, que tú cuando hablas con una persona, esa persona te cuenta la verdad, pero si tú simplemente le pides la opinión y la recoges, llegas a un nivel de conocimiento. Cuando tú recoges y luego hablas con otra persona y vuelves con esa persona, le dices, oye, mira, tú me contaste esto, pero mira, tu vecina me ha contado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona coge esa parte de la historia, la integra, y cuando se la vuelves a preguntar, ya la historia ha cambiado. Y si además de eso, creas un foro de diálogo, en ese diálogo la gente, si no hay un objetivo de imposición, si tú no vas a que la otra persona cambie su historia, naturalmente vamos incorporando elementos de las otras historias que cambian nuestra propia historia y nuestro propio conocimiento. Entonces, los niveles de conocimiento van, digamos, cuanto más vas profundizando, mayor es el nivel de conocimiento que hay sobre la situación personal y sobre la comunidad. Yo, perdón por la pregunta que le haces, pero yo tengo un ámbito de casarreo, de ingeniería, de práctica. Luego ya vamos a ir. La pregunta es, eso, el mundo de ingeniería es un sistema inestable. Se está amplificando, amplificando y no llega la estabilidad. ¿Cómo llegáis a la estabilidad? Yo creo que no llegamos a la estabilidad. A ver, quiere decir que los procesos de transformación comunitaria no son perfectos, son imperfectos siempre y nadie, yo creo que, tú, o sea, lo que aspiras es a tener un impacto en el sistema, entendiendo que es un sistema complejo y que tú, al incidir en una parte del sistema, eso va a tener, digamos, impacto en otras partes del sistema. ¿Pero no sabes que no vas a provocar una quiebra porque vas a provocar una multiplicación ni las situaciones que acaben con eso? No lo sabes y, de hecho, hay una, digamos, una, esto es un debate muy interesante porque todo nuestro proceso está construido sobre la base de que no hay control. O sea, no hay control en el sentido de decir, si la comunidad, a través de su propia voluntad, plantea acciones que nosotros consideramos negativas, nosotros no las podemos controlar. Entonces, podría pasar que la comunidad dijera, no, es que hemos decidido que a todas las personas mayores de 45 años las vamos a expulsar. ¿No? Y entonces sería un proceso participativo, abierto y escuchar y tal. Entonces, ahora, esa posibilidad existe. Nosotros no hemos encontrado todavía un proceso que realmente se haya hecho abierto y, digamos, bien estructurado en el que el resultado, digamos, el resultado final haya sido un resultado desequilibrado. O sea, en el sentido de que se hayan planteado cuestiones que vayan contra los derechos humanos o que vayan contra... O sea, no lo hemos dicho, pero es verdad que no hay... O sea, que hay un nivel de descontrol muy... Yo no podría llamar esa... Puede ser. Bueno, ahora te voy a poner otra que todavía es peor. Bueno, sobre todo lo que me interesa es para explicar que muchas veces los procesos de escucha entendemos que son estáticos y que entonces decimos yo voy, hago una investigación cualitativa, me he dado resultados y ya sé lo que ha pasado aquí. Y eso es un gran... O sea, es uno de los principales problemas de los estudios cualitativos porque tú coges la imagen fija y dices, mira, yo ya sé lo que pasa en esta comunidad. Mira, he hecho 150 entrevistas y esta es la realidad. Sabemos que no. Es decir, que realmente tú necesitas cada vez... ¿No? Vas a llegar a un nivel de conocimiento mayor. ¿Es un movimiento de transformación? Sí, sí, es, vamos, luego hablamos un poco de esto pero sí, sí, esa es la lógica. Esto es lo que creemos que sucede. Es decir, cuando hablamos de un movimiento de transformación lo entendemos como iniciativas independientes que no están controladas pero que van en la misma dirección. es decir, hay mucha gente haciendo cosas diferentes que no están conectadas pero que van en la misma dirección y nadie sabe por qué van en la misma dirección. Eso es cuando hablamos de un movimiento de transformación. Cuando dices, mira, yo no sé muy bien lo que está pasando aquí seguramente vos habéis trabajado en barrios o en zonas de cooperación y desarrollo que de repente veis una dinámica positiva y decís no sé lo que está pasando aquí pero aquí está pasando algo y esta gente está haciendo esto y esta gente está haciendo lo otro y entonces dices aquí y eso no sabes cómo cuantificarlo pero eso es lo que entendemos como un movimiento de transformación ir en esa línea.